El tema fue Evelyn, por eso le dije nefasta. ¿Cuál fue tu peor compañera acá? Nancy Paso, o sea, nefasta. Porque también es mentirosa, es cizañera, le molesta cuando alguien es buena en lo que hace, le hacía también, y te da vuelta, te doblega, también se había obsesionado con Andrea, ella se queja todo, se hace la defensora de las mujeres y es una feminista mentirosa. ¿Te había dicho Fiona? Sí, me había dicho Fiona, pero... Sí, pero eso no me había molestado. No, no, te volví a la boca. No, pero es una chica que cuando hay un... No discute con fundamento. Un día ella, no sé, que hablábamos acá de las familias separadas, de los hijos, y le dice a ella, ¿y vos qué hablás si no tenés hijos? Yo no soy ingeniera y puedo opinar. Eso te había podido. Y lo siguió repitiendo en la radio. Mucho, claro. Como que yo no tenía, digamos, ni sensibilidad, ni poder de opinión, porque no tenía hijos. No, verdad. Y es una tontería porque... Claro. Este tipo de argumentos ya no podría hablar de éxito. Exacto, entonces a mí me parecía nefasto. Porque además no hace falta que... Es que con ese argumento nadie puede hablar de nada de lo que no hace. ¿Sabes por qué? De nada. Siempre tiende. Porque no conoce mi historia. Ella no sabe qué me pasó a mí, qué me va a pasar, qué me pasó a mí en el pasado. Yo criaba a mis sobrinos desde que eran... Pero eso ni te justificaste, pero a Andrea le dijo... No, no, sin saber... Buscaba herirte. Claro. Pero ella no sabe mi historia. Le dijo chorro al marido de Analia Franchín. A mí, con lo de Diego. ¿Te acordás? Analia casi la agarra en los pelos. A vos también. Me enloqueció. Pero no sé, las cosas que me decía fuera de cámara. Después se metió con Bartolomé. O sea, iba a un lugar... La pelea con Analia fue fatal. Casi la mata, Analia. Sí, claro. Sí, aparte ella se da de feminista. Sí, es la peor. No es feminista. Siempre ataca con cosas físicas. Sí, es la peor compañera que tuve. Para mí... A vos te había dicho, te acordás de la conferencia de prensa que habían asistido los periodistas y te dijo vos asististe por linda. El famoso encuentro con Mauricio Macri y los periodistas. Algo me había dicho. No, la verdad le dijo la importancia. Y el día que me levantó la mujer. Y aparte subestima. A mí me tra... Ella me decía a mí machista, porque yo me llamo Janina Latorro y uso el apellido de mi marido, porque para mí es un orgullo familiar. Mi mamá sigue usando el de mi papá. Mi papá está muerto y se habían separado. Y ese día que me fui era porque era todo tipo que yo era una inútil, que era botinera, que por qué no te quedaste en tu casa, vivías en Europa y limpias. O sea, se puede limpiar y ser útil. Así empezó la primera discusión. Las amas de casa son personas útiles. Claro. Cuando lo de botinera. Fue la primera discusión en el primer año. Sí, medio flojo igual los argumentos. Y aparte a mí un momento que no la quería escuchar más. Para mí era muy...